Es Samara, dice, no, no es Samarita Es la niña de mi prima Claudia, Ventura Va, el niño, perdón, el niño Jordi Jordi A ver, yo que no puedo darle como vos Ah, sí El niño de Claudia es un niño, pero La hija mía es niña Ay, espérate, no me pegué Eso quiero gente, eso quiero ir a ver a la niña Pero no sé por qué Estoy aquí Estoy arreglando unos papeles legales aquí en el estado Y no sé, tendría que solicitar permiso para ello Ahorita creo que Tengo que estar aquí en unas citas seguidito, ¿me entienden? No sé, no sé gente, no les puedo decir nada ahorita, nada Si voy a ir a Florida o no, posiblemente A lo mejor no sé Día, qué tal feliz día domingo, dice Bueno, gracias a Dios ahí Ahí vamos Ahí vamos Luchando, 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 siempre Estás en Honduras, dice No, estoy en Estados Unidos Más, mía, mía, mía Día, die, die No, lay la crees eso, yo como una persona puede negar a sus hijos, eso no, creo que es contada la persona que niega a sus hijos, ya las diferencias entre las relaciones pues es muy diferente ya cosas aparte, pero los hijos tienen que estar ahí presentes siempre con los padres, la sangre, entienden, y es lisa papi levantate esa banana y le vas a tirar a la basura está casado de nuevo, dice no, porque porque es un niño, es de mi prima Claudia, por ahí no lo encontraron, Claudio, no, fíjate, no está ahí en tu culo, no quiero juzgar a Claudia porque, oye hola buenas noches, Vicenta gracias por esos corazones, gracias Lili Mancera, muchas gracias por esos regalitos de Tik Tok esperate Javier dice Claudia, esperate Javier esperate Javier oh yes my guess, jaja, es completo, lee elmer, oh yes yo intento hablar inglés, a veces, es muy confuso, pero, eh, pero, todo el día durmiendo todo el día durmiendo ¿tiene chavo? no mi primo, que no duermo yo en la noche, como que ya, que nos dio costumbre, la de pelada dice, pues aquí que guapo el primo de elmer dice, dice Yasmin bueno, dice que está guapo, ahí está, ya le dije ya ¿qué más le quiere decir ahí? dígame, yo se lo paso ahí, yo no me quedo con nada ¿qué más le va a decir ahí usted, Yasmin? aproveche, aproveche, aproveche especial dice, para dar el corazón, dice que ahorita está en el mejor momento de dar, de dar todo su amor, dice eso es lo que dice él, yo no sé, pregúnteselo usted después no, ahí está Yui en el carro oh, ahí está el primo Yui ajá dice por aquí Lilo entonces Claudia es prima no está, usted está confuso Lilo, ahí está por otro ahí está, usted ya está imaginando mal, nada que ver ahí ahí está, ahí está pensando, nada que ver mira, 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 mira mi canción favorita de mi el tren es Sol Sister, no sé si te... ¿cómo se dice? ¿estás escuchado? no escuchaste escuchaste esto antes ¿es? escuchaste antes no sé si lo han escuchado ya me está introduciendo el inglés es bueno sí dígale tú escuché hecho un déjale y por hecho dice por aquí vicenta y se sabes que me encanta tu móvil lo miro dice que algo es ver tus vídeos del salvador dice vicenta muchas gracias vicenta bueno mucha gente se ha quedado conmigo porque le gusta mi forma de ser me tiene yo siempre estoy tratando de hacer reír la gente siempre estoy tratando de sacar algo diferente